Agradezco la amable invitación que me han formulado por estar en este acto, expreso mi felicitación y reconocimiento por el trabajo realizado para con sus agremiados y en beneficio de México al presidente saliente Alberto Espinosa y a Juan Pablo Castañón le deseo el mayor de los éxitos al frente de esta organización patronal. Quiero felicitar a Juan Pablo Castañón quien ha asumido el liderazgo de esta organización empresarial y deseo que su gestión se traduzca en avances y logros para los miembros de esta organización, pero que al lograrlos también signifique un avance y un beneficio para todos los mexicanos. Es momento de potenciar las enormes ventajas de nuestro país, mediante la ampliación de nuestra infraestructura estratégica con inversión tanto pública como privada. Nuestro objetivo y principio de acción es democratizar la productividad. Porque no se trata de que la productividad solo esté presente en algunas partes, en algunas regiones o solo en algunas empresas. Se trata de que la productividad alcance a todos los mexicanos, que las condiciones de las que se ocupe el Estado mexicano favorezcan para que cada mexicano se vuelva más productivo en su empleo personal, en su empresa propia, pequeña, mediana o grande empresa. Oportunidad para que esas empresas desde su punto de partida tengan acceso o opción para escalar. Se trata en síntesis de que la productividad, insisto, llega a todos los mexicanos. Eso es democratizar la productividad. Son muchas las expectativas que se han cifrado sobre nuestro país. Se ve para México un horizonte promisorio de crecimiento, de desarrollo. Hay una gran expectativa sobre México y no podemos, no podemos decepcionar ni a los mexicanos ni al mundo entero de lo que realmente creemos podemos alcanzar como país. Es momento de estar juntos y demostrar ante todos, ante nosotros mismos y ante el mundo entero, la grandeza de nuestro país. Es momento de democratizar la productividad. Somos una nación solidaria que sabe actuar cuando se lo propone y lo quiera hacer en unidad y con decisión. México está de pie y debe mantener su ritmo de crecimiento y de desarrollo que evite que México se venza a sí mismo y más bien propicie o propiciemos entre todos las condiciones óptimas y necesarias para acelerar el paso y para seguir avanzando hacia mejores horizontes. Muchas gracias.